Pues en estos momentos, amigas, amigos, en la ciudad de Irapuato se está llevando a cabo la jornada de vacunación anti-COVID-19 a las maestras y los maestros de la región suroeste de Guanajuato. El titular, licenciado Gabriel Espinosa Muñoz, pues muy activo, muy activo, supervisando esta jornada de vacunación anti-COVID-19 a los maestros y maestras de la región suroeste de Guanajuato. Acudan y vacúnense, amigas, amigos, maestros.